Oye, te voy a decir qué es lo triste, que es con lo primero que voy a empezar. Triste es enterarte... Es una canción de Roberto Cantorado que cantaba José José. En 1970, en el festival de... Interamericano. Mira. Anda. Lo he visto en videos. En el teatro de un cerro carrilero para más dos. Ay, el señor Carrillo. No, te voy a decir que sí es triste. ¿Qué es? Triste es enterarte de que Apple va a dar a conocer sus nuevos modelos de iPhone el próximo 12 de septiembre. Eso sí es triste. Te digo que... Oye, pero acaba de salir. Sí, claro que acaba de salir. ¿Qué les pasa a estos sujetos? Pues que la casa pierde. A ver. Apple va a dar a conocer sus últimas novedades entre... Bueno, todo esto es... Ya sabe. Nunca son como... Digamos que muy previsorios, ¿no? Te avisan casi casi la misma semana o a veces hasta el mismo día que se van a presentar. Pero lo que se dice es que van a dar a conocer sus últimas novedades en las que van a incluir o podría incluirse nuevas versiones del iPhone 10. Que no tengo la fecha exacta, pero me queda claro que salió en este año o si no como en noviembre del año pasado. No, no. Salió este año, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, entre las novedades estarían nuevas versiones del iPhone 10, así como una nueva computadora MacBook Air y una actualización de la Mac Mini. Además, dicen que, bueno, actualizaciones para la iPad, para la tableta y también un nuevo Apple Watch. Entonces, según comentarios de sitios de noticias de la industria tecnológica, se espera que Apple anuncie tres nuevos modelos del iPhone X con una derivación del modelo actual con la pantalla OLED de 5.8 pulgadas. Que es una versión más grande, también hay una versión más grande, perdón, que es igual con pantalla OLED de 6.5 pulgadas y una versión más barata de LCD de 6.1 pulgadas. Entonces, pues si quiere usted ir ahí ahorrando o gastando o vendiendo el actual iPhone que ya tiene, pues es una recomendación porque la vez pasada nos tocó a nosotros, no se habla. Compramos creo que el 7 y a las dos semanas. Compramos el rojito y a las dos semanas. Que era el 7 y a las dos semanas, pues, ¿qué crees? Pelas. Entonces, bueno, ahí está. Gracias. 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 Gracias.